Que basta ya de medias tintas, que se pronuncien alto y claro. Aquí os está con la Constitución y con la Justicia os está con Pedro Sánchez y con quien ha dado un golpe a la legalidad. Y este emplazamiento claro, directo, diáfano, también se lo hago a Susana Díaz y a Juan Espadas. No puede pasar ni un minuto más sin que aclaren a los andaluces su posición con respecto a los indultos. No caben ambigüedades, como les decía anteriormente, no caben medias tintas. Se tienen que pronunciar y aquí os está con todos los españoles y la igualdad y la soberanía nacional, os está con Pedro Sánchez y con quienes dieron un golpe a la legalidad. Y no hay más y por ello se tienen que pronunciar lo antes posible y hacerlo alto y claro.